Hola, soy Lola y hoy les quiero mostrar un lugar hermoso que está en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. ¿Conocés el museo de esculturas Luis Perlotti? Pero antes de continuar, seguro se preguntarán, ¿Luis qué? Luis Perlotti, un gran escultor argentino, que hizo obras muy importantes. Muchas se encuentran en varias ciudades del país y otras en el exterior. Luis y su esposa Mima eran dos soñadores. Él quería dejar una huella en la historia del arte y en la cultura de la ciudad. Por esto, poco tiempo antes de morir, nos dejó un regalo genial. Su casa, taller y todas las obras que ahí había. Y Mima se encargó de cumplir con ese legado. Gracias a ellos, hoy la ciudad tiene este lugar mágico. Al ingresar al museo, un autorretrato de Luis nos da la bienvenida. No me imagino ninguna mejor manera de entrar a su casa y saludarlo. ¡Hola, Luis Perlotti! Enseguida, llegamos a una gran sala con la exposición permanente de sus obras. Si se fijan, él hacía esculturas muy raristas, que están preparadas para que las puedan percibir los ciegos con el tacto. Hasta parece que se van a poner a hablar entre ellas. Representó grandes personalidades de su época y también groseres de nuestra historia. Este museo tiene muchas cosas lindas. Por ejemplo, en el primer piso hay una sala inmensa, con exposiciones que van cambiando varias veces en el año. No siempre son esculturas. Hay fotos, pinturas, instalaciones, grabados y todo lo que te puedes imaginar. ¡Hasta hubo títeres! ¿Me pueden avisar cuando vaya a títeres otra vez? Hay dos murales pintados por Benito Quintrella y Martín, que era muy amiga de Luis. Y en el segundo piso, entre las galerías y fronte al rincón de tango, un espacio de taller para niños. ¡Qué importante jugar a la obra de crear! Y me salió con rima y todo. Como les conté antes, las obras de Luis se pueden encontrar en muchos lugares de la ciudad. Como en el Parque de Rivadavia, el Parque de los Andes y el Parque Avellaneda. Pero también en otros lugares del país, como el Monumento Alfonsina Storni, el Mar del Plata, el Monumento del Tehueche y a los Colones Vales y San Chulín. Y muchos más. A veces no nos damos cuenta, pero estamos rodeados de arte. Podemos ir a otro museo, pero también podemos descubrir las hermosas esculturas que nos rodean por toda la ciudad. ¡Chau! ¡Nos vemos en otro museo!